Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Atención por favor con esta nota. Queremos toda la solidaridad, queremos todos los corazones abiertos de los bolivianos. Porque se trata de una niña de 13 años. Tiene leucemia. A continuación le vamos a contar la historia de Yolanda. Una niña que ha llegado desde Mapiri a pedir ayuda para poder salvar su vida al lado de sus padres. Quiero recuperarme, esa fue la frase que utilizó Yolanda. Sanarme. Tiene 13 años, llegó desde Mapiri con su papá, su mamá y sus dos hermanitos. Hace tres semanas le han detectado leucemia. Sabe que su sangre está mal. Sus padres no entienden mucho pero se desesperan, no quieren que su hija esté enfermita. A ver si no me preguntas, ¿cómo está? ¿Qué te han dicho? Le digo, no, te vas a mejorar. El doctor me ha dicho que hay que cubrir, que te vas a cubrir. Mami, me voy a sanar, mi hijita. Quiero ver a mi hijita bien sano, quiero ver a mi hijita, me dice que voy a sanar, voy a recuperar. Al cuanto que reciba los quimios, mi hijita se pone también un poco mal, después al día siguiente se recupera bien también. ¿Le hace un poco de daño? Sí, le hace daño el día que reciba. Más desesperación existe cuando les dan las recetas de medicamentos. Estos que abarcan cerca de 400 bolivianos cada sesión de la quimioterapia. El hospital del niño está colaborando, los padres son agricultores, no tienen dinero para continuar el tratamiento. Eso a veces me da dolor cuando la veo así mal, me siento muy mal. Al enterarse del caso, el grupo de apoyo civil a la policía brindó su colaboración. Se quedarán en la unidad. Usted puede dirigirse ahí. Yolanda recibió el cariño de todos los voluntarios quienes indicaron saldrán a vender para apoyar con los medicamentos. Es el pueblo uniformado y como tal le vamos a colaborar. Vamos a salir a vender ají de fideo con nuestra doctorita a Quisbet. Vamos a vender linacita, gelatinas, para conseguir los 300 bolivianitos y bueno, de alguna forma pueda recibir su tratamiento que en la cual está. Se hace un llamado a instituciones que puedan apoyar a Yolanda. Su situación económica es muy difícil. No hay gustitos, ni pensar en juguete o ropita. Pero sin ninguna duda lo que más se necesita en este momento es lograr el dinero para sus medicamentos. Estos que deben necesitar aproximadamente por dos años. Ella está débil. Las quimioterapias son la causa. El número de cuenta y el teléfono de ayuda aparecen en su pantalla. O llame a la línea gratuita 814-0214. Ayudemos a Yolanda. Rafael Baquiata, el papá de Yolanda, está con nosotros. Elsa Ticona, la mamá desesperada, con las lágrimas en los ojos, mientras observa las imágenes de su hija. Cada tratamiento de 400 bolivianos diarios. ¿Cómo sacar 400 bolivianos diarios para someterse a las diferentes quimioterapias? Quiero hablar con el señor Rafael para que nos cuente a qué se dedica, en qué trabajan para poder tratar de reunir esa platita y someterla a la quimioterapia Yolanda. Buenos días. Buenos días, señorita periodista. Buenos días, canal 5. Yo me expreso mis palabras. Nosotros somos de Santa Rosa de Mapiri y no tengo mucho recurso para comprar esos medicamentos para mi hijita. Yo trabajo en agricultor, mis hermanos también, mis familiares, todos mis familiares son agricultores. Y no tengo mucho recurso aquí en la ciudad. Yo no conozco también mucho a las personas. Yo necesito una colaboración de los hermanos bolivianos, tantas señoras, señores, jóvenes, niños. Yo necesito una colaboración para que recupere a mi hijita muy pronto, pero su tratamiento es... Costoso, ¿verdad? ...muy largo. Hace dos años, así me lo han detectado. Hace dos años, doña Elsa. Sí, dos años. Hace dos años que le dijeron que su hija estaba enferma y se sometió desde hace dos años a esos tratamientos. Sí, nos dijeron que hay un tratamiento y con eso hay posibilidades. Sí, eso nos dijeron. Y usted también tiene una niña de dos años y medio. Sí. Y un bebé de un mes y medio que recién acaba de dar a luz. Y también estamos con Yolanda, ¿verdad? Yolanda, tú tienes mucha fe y tienes mucha fuerza y sabes que te vas a recuperar y que vamos a hacer hasta lo imposible para que puedas salir adelante, ¿verdad? Sí. ¿En qué curso estás, Yolanda? Primero de secundaria. Primero de secundaria. ¿Y cómo te va en el colegio? Todavía no he ido. Todavía no has ido, ¿verdad? Pero en tus anteriores cursos, ¿te ha ido bien? Sí. ¿Eres buena alumna? Sí. Es una niña muy buena, Yolanda. Eso me decía la mamá, ¿verdad? Estamos seguros que dentro de nuestra brigada solidaria usted se va a sensibilizar con esta historia. Yolanda tiene 13 años. La familia, usted lo acaba de escuchar, de la voz del padre, agricultores se dedican a eso. No tienen la posibilidad de poder pagar un tratamiento tan costoso. Son 400 bolivianos los que se necesitan diarios para poderse someter a las diferentes quimioterapias y los diferentes tratamientos. Solamente las personas que tienen o que han tenido alguna vez este tipo de enfermedad saben lo costoso que es salir adelante. Y saben lo doloroso para los familiares y el trajín que se da para poder dar este tipo de tratamientos. Señora Elsa, háblele a la población. Ellos la están viendo. A nivel nacional la estamos viendo. ¿Qué le dice a la población usted? Dicen a las señoras, caballeros, quiero que me colaboren para que mi hija se ponga bien, para que se pueda sanar. Quiero que me ayude. Lo único que yo quisiera es que mi hija se ponga bien. Quiero que me colaboren. Ustedes están en el GACIP, ¿verdad? Sí. En las instalaciones del GACIP, ahí están durmiendo. Sí. Cualquier ayuda que usted quiera otorgar, por favor, le pedimos que llegue hasta las instalaciones del GACIP para que pueda ayudar a la familia de Yolanda y a Yolanda sobre todo. La unión hace la fuerza. Así lo decimos nosotros. Así lo dice nuestra brigada al día. Esta es nuestra brigada solidaridad, la que nunca ha fallado porque usted siempre ha estado presente en cada una de esas brigadas. Siempre ha estado con esta solidaridad, con este corazón predispuesto a salvar a cada uno de los bolivianos. Esta vez es Yolanda. Esta niña tiene 13 años, tiene muchas ganas de vivir. Es buena alumna, es buena hija, quiere salir adelante y sobre todo quiere seguir viviendo, quiere seguir respirando, quiere seguir siendo un futuro para nuestro país. Esa es nuestra brigada al día, porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Y que ya no hay fuerzas para continuar. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día.